toda catedral es sede del obispo y en esta arquidiócesis también es el corazón histórico religioso y artístico del país bienvenidos a un vídeo más un viaje en la catedral metropolitana de la Ciudad de México y 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 la catedral metropolitana celebra cada 15 de agosto su fiesta patronal pues tiene como titular a la asunción de la Virgen María ahí está el corazón histórico religioso y artístico de México la obra máxima del virreinato y la primera catedral que se construyó en el país no está por demás decir que su valor religioso histórico social y arquitectónico rebasa cualquier parámetro aquí tienen hogar grandes joyas artísticas creadas a lo largo de los siglos tanto por manos calificadas como por autores anónimos y su mayor valor radica en ser punto de el encuentro de tantos hombres y mujeres que viven y celebran su fe al ser un edificio tan antiguo que resguarda siglos de arte y tradición la catedral es una riqueza para la evangelización de ahí que la pastoral de la cultura y el turismo busca acercar el patrimonio artístico catequético histórico y cultural a visitantes que provienen del interior del país y del resto del mundo la seguridad restauración y mantenimiento de este importante recinto son prioridad cuya importancia se constata en eventos como la reunión del papa francisco con los obispos durante su visita en 2016 y la toma de posesión del cardenal a guiar como arzobispo primado gracias a bienhechores en el atrio oriente del recinto se reparten mil desayunos cada sábado a indigentes inmigrantes y no solo eso sino que se procura destinar una cantidad económica mensual para apoyar a personas que acuden en situación de extrema necesidad la pastoral socio caritativa a cargo del padre victoriano martínez coordina el centro de atención y escucha que ofrece atención espiritual jurídica psicológica a quien lo requiera esto es un gran apostolado pues desde aquí se les canaliza si es preciso a instituciones de asistencia social pública en el 2008 fue extraída del remate de la torre oriente una caja de tiempo de 1791 que se encuentra en poder del gobierno se sustituyó por otras con objetos civiles tiene 110 metros de alto 54.5 metros mide el frente del recinto en 1525 fue el año en que hernán cortés mandó construir la iglesia mayor tiene vestigios prehispánicos en el subsuelo del sagrario al mismo nivel que las criptas están los vestigios del templo de tonatiú deidad solar de los mexicas descubiertos en 1970 hay dibujos precolombinos y nueve glifos en el atrio hay cuatro ventanas arqueológicas en donde se ven las ruinas de la iglesia mayor la cual se edificó con piedras de los templos prehispánicos sus campanas simbolizan la comunicación entre dios y el hombre hay cuatro tipos 1. campana su forma es de copa invertida 2. esquila campana pequeña que gira 360 grados para sonar 3. esquilón es una esquila de mayor tamaño repica antes de empezar la misa 4. tiple campana pequeña de un tono muy agudo 127 mil toneladas tiene de peso 7 mil 162 metros cuadrados abarca el total de su área actualmente las campanas están en silencio debido a las afectaciones que sufrieron las torres con el terremoto del 19 de septiembre de 2017 esperamos que pronto las volvamos a escuchar la orientación de la catedral es norte sur contraria a la mayoría de las catedrales oriente poniente esto debido a la fangosidad del suelo que provoca poca estabilidad a la construcción todas las puertas son hechas de madera de cedro por su resistencia a la humedad y a los insectos la puerta del perdón se abre cada 25 años año jubilar y en ocasiones especiales como la visita de los papas o la recepción de un nuevo arzobispo la estructura de la catedral ayuda al feligrés en su encuentro con dios que es luz en la medida en que va recorriendo el templo es así que el altar del perdón es el sitio más oscuro y el mayor es el más iluminado en total el recinto tiene 14 capillas y 5 altares el retablo del perdón obra de jerónimo de balbas elaborado en 1725 y 1732 ubicado después de la puerta del perdón su nombre se debe a que por ahí ingresaban los penitenciados por el santo oficio para reconciliarse con la iglesia este espacio fue ideado para la oración y reflexión en 1967 un incendio casi lo consume la pintura central es un descanso en la huida de egipto una de las esculturas más populares es el señor del veneno hecho en el siglo 18 con caña de maíz su altar mayor en este lugar ha habido 7 altares de los que solo quedan uno de mármol de tepeji en el presbiterio y otro de madera en una capilla en el 2000 el arquitecto Ernesto Gómez construyó un nuevo altar de bronce con estilo modernista el coro fue ubicado en la parte central del templo para aprovechar la acústica del lugar similar al de la catedral de Salamanca España representa un axis mundi es decir un sitio que une los tres niveles del universo el cielo, la tierra y el infierno la puerta del coro representa la entrada al cielo el centro del coro entre la reja y la sillería está un fascistol que se utiliza para sostener los gruesos libros en el virreinato los sacerdotes tenían la encomienda de rezar ahí 7 veces al día y quien no lo cumplía era castigado quitándole el consumo de chocolate alimento que se prohibió en algunos seminarios por considerarlo adictivo al fondo del templo se encuentra el altar de los reyes un gran ejemplo del arte novohispano barroco churrigueresco su autor Jerónimo de Balvas tardó 20 años en tallarlo pulirlo, revestirlo de oro y decorarlo esta fue la primera gran obra de Balvas tiene 27 metros de altura, 13 metros de ancho y 7 metros de profundidad la madera es de cedro blanco revestida en ojo de oro de 24 quilates detrás de la catedral se encuentra exactamente el pasaje catedral ubicado en República de Guatemala número 10 en la colonia centro los pasajes hablan de una ciudad que se pretendió moderna ni los barrocos ni los neoclásicos participaron de estos corredores sociales dispuestos para mirar y ser mirado se trata de un escaparate de las primeras décadas del siglo XX propicio para el comercio, las modas y el caminar pausado en su corredor predomina la venta de productos religiosos y de hierbas medicinales productos que tienen en común que para emplearlos requieren la fe de quien los consume la catedral metropolitana de la asunción de la santísima virgen maría a los cielos tiene un nombre muy largo tal y como fue su construcción que tardó más de 240 años su cúpula es una de las mejores aportaciones que Manuel Tolzá le dio a la catedral antes de su llegada la cúpula estaba escondida el arquitecto la realzó con balaustradas el cual es un barandal de piedra y florones la catedral metropolitana cuenta con una cripta de los arzobispos el cual es un espacio que se ubica debajo del altar de los reyes se construyó en 1930 con el propósito de quitarle peso a la catedral sus pilotes debido al problema del suelo lacustre utilizaron una técnica prehispánica que consistió en colocar 24,423 pilotes de madera para cimentarla cada uno medía 1.10 de alto por 55 de ancho y con esto llegamos al final de este vídeo si te gustó te invito a que te suscribas, comentes y compartas nos vemos en la próxima, bellos angelitos